Avanza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el proyecto más grande del mundo y una de las obras emblemáticas de su administración. El Tren Maya se prepara para su inauguración en diciembre del 2023. Ante esto, la empresa Alstom ya está en proceso de construcción y embarque de nuevos trenes a las vías en el sureste. El primer tren que ha llegado al sitio ya empezó con sus pruebas estáticas y este mes se espera la llegada de más trenes. Con esto, aceleran las obras del proyecto del Tren Maya para entregarlo en el tiempo establecido. Hoy presentamos el avance integral del tramo 1 del Tren Maya. Avanza el tramo del Tren Maya en sus 226 kilómetros de Palenque a Escárcega. Catbí y Palenque Estación y Boulevard Palenque Tendido de fibra óptica Puente Chacamax Puente Chacamax Estación Boca del Cerro Puente Boca del Cerro Viaducto Tenosique Viaducto Tenosique Paradero Tenosique Puente San Pedro Pasos Ferroviarios Pasos Ferroviarios Balancán Estación El Triunfo Viaducto Candelaria Paradero Candelaria Paradero Candelaria Taller y Cochera Escárcega Viaducto Escárcega Estación Escárcega Estación Escárcega Falta 129 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre del 2023 Hoy informamos sobre el tramo 1 del Tren Maya, donde avanza la obra en los 226 kilómetros de Palenque a Escárcega. Ya van más de 185 kilómetros de vía terminada y se tiene la mayoría de las más de 600 obras complementarias previstas. En el centro también vamos a informar el Centro de Atención a Visitantes de Palenque, que está próximo a concluirse, y la obra del Tren Maya en el tramo 1 ha generado más de 13 mil empleos. Por otra parte, también vamos a informar que en el Taller y Cochera de Cancún avanzan sin contratiempo las pruebas estáticas del primer tren. Es cuanto. Vamos a reportar los avances del tramo 1. Hoy tenemos un pequeño video del tendido de vía del sistema de pórtico que el tramo 1 tiene diferenciado en relación a los demás tramos, que es un sistema mecánico de escaleras para poder tener un tendido de vía extremamente acelerado en el sentido de que tenemos la capacidad de ejecutar más de un kilómetro y medio al día. En ese sistema de pórtico garantizamos bastante los avances y podemos trabajar en horas continuas 24-7. En la próxima lámina siempre diseñamos el tramo 1, que probablemente es el tramo con obras, viaductos y puentes más importantes. Hoy celebramos la terminación del viaducto de Tenosique, que son más de 2.2 kilómetros. Es una construcción de una estructura metálica hecha en México, en Guadalajara. Lo vamos a ver la fabricación en la planta de Recal. Vean cómo su transporte, cómo se verificaron, su estructura de cementación en concreto. Y estos viaductos urbanos fue una solución muy importante porque permitió a Encandelaria, Tenosique y a Escárcega poder tener el tren Maya con la permeabilidad social del cruce de estas importantes ciudades, villas y pueblos del recorrido de Palenca a Escárcega. En la próxima lámina tenemos un video a donde explicamos la fase 2 de la terminación de la vía, que es la nivelación que tenemos que hacer después de la vía terminada. Hay primera nivelación, hay segunda nivelación, hay tercera nivelación, para poder obtener la vía con la calidad y con la seguridad adecuada para el cruce del tren. Ese es un proceso que se ejecuta. Después tenemos la vía terminada, a donde se levantan las escaleras de la vía, a donde se va bateando el balastro y a donde se va nivelando la vía para podermos tener una verificación geométrica. En la próxima lámina verificamos exactamente esto. Es un pequeño video de una ingeniera que trabaja con nosotros, que explica la geometría y la verificación de la geometría de la vía. La vía férrea es una cirugía de alta especificación. Es necesario que todos los componentes y todas las partes de la construcción de una vía realmente se ejecuten de manera muy detallada, de manera que no existe ninguna posibilidad de error. Por eso, en ese sentido, podemos poner el video de la señora contando un poco la historia de la tecnología, de la calidad, de la certificación, de la geometría de la vía. Y por último, siempre enseñamos una de las distracciones del tramo 1 del Tremaya. Hoy vamos a enseñar los avances de la estación de Escárcega, a donde ya tenemos reportado un avance de 88%, a donde pueden verificar que ya estamos en la fase de los acabados de la misma estación. Y en este mismo video terminamos con un poco los renders de cómo va a quedar. Yo creo que el tramo 1 tiene estaciones muy importantes del Tremaya, a donde celebramos mucho la historia, de toda la zona maya, del tramo Palenques-Cárcega. Creo que son estaciones que van a ser un orgullo para todos nosotros. Con permiso. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar un poco más de talleres y cocheras a través de los 1.554 kilómetros de la vía. Durante todo su recorrido, el jaguar rodante va a tener en dónde refugiarse. Y para eso son estas cocheras y talleres. No queremos que estén al aire libre y queremos que estén limpios. Y sobre todo, y lo más importante, preservar la vida útil de un tren tan importante para todos nosotros. Los talleres serán mucho más enfocados a toda la parte de las reparaciones y del mantenimiento. Imaginémonos que es como un gran hospital o son unos grandes hospitales para poder atender siempre y en todo momento a este jaguar rodante. Con los mejores médicos y con la mejor medicina posible. Incluso un quirófano, en dado caso de que fuera necesario. Pero ¿en dónde están ubicados? En la siguiente lámina vemos las seis ubicaciones. Como podrán ver, se está a través de todos los 1.554 kilómetros. Hay tres que son solamente cocheras y tres que son talleres y cocheras. Tenemos el taller y cochera de Escárcega, la cochera de Campeche, la cochera de Mérida, el taller y cochera de Cancún, la cochera de Tulum y el taller y cochera de Chetumal, generando casi 5.000 empleos directos, 4.700 empleos directos, nada más en esta parte y más de 250.000 metros cuadrados. Y ya estarán operativos, algo muy importante, los 365 días del año, 7 días por semana, 24 horas, siempre con los mejores ingenieros y técnicos para poder dar este servicio, a los que nosotros llamamos nuestros médicos. Tienen distintos equipos, que no vamos a entrar en cada uno, pero hay distintos equipamientos, todos de primer nivel, que nos permiten darle esta atención a nuestros trenes. En la siguiente lámina vemos un poquito más de qué se usa en cada uno de estos talleres y cocheras. Bueno, tenemos desde carros de arrastre, obviamente, para poder manejar las cargas pesadas. Hay que recordar que cada coche del tren pesa entre 44 y 50 toneladas, dependiendo el tipo de coche y el equipamiento de cada uno de ellos, con más de entre 6.500 y 10.000 piezas distintas. Las cabinas de pintura que alguna vez les habíamos contado que tenemos en nuestra planta, en Ciudad Sahagún, vamos a tener cabinas de pinturas en cada una de estos talleres y cocheras. ¿Para qué? Pues para poder mantener, en dado caso, al tren siempre en la mejor condición y mantenerlo muy guapo. Sistemas de elevación para inspeccionar toda la parte de abajo. Hay que recordar que en la parte de abajo del tren están sistemas muy importantes como el power pack, que son los motores, toda la parte también del mantenimiento que se tiene que dar a las ruedas y a los bogies, y la presa de desmontaje. ¿Y para qué los usamos? En la siguiente lámina vemos un poquito más qué se utiliza. Y aquí tenemos equipos muy importantes, y quiero detenerme en el torno de foso. El torno de foso es como darle la alineación y el balanceo a los coches. Siempre tienes que tener reperfiladas las ruedas de una forma muy importante para poder mantener la operación y la seguridad del tren. Y se van a tener tornos de foso en cada uno de estos talleres y cocheras para mantener las ruedas y los bogies en el mejor de las condiciones. Y sobre todo, poder garantizar la calidad y la fiabilidad del tren y también la disponibilidad. Estos ingenieros y los técnicos que vamos a tener, mexicanos, estarán en diferentes turnos, pero siempre estarán cubriendo los 24 horas del día, los siete días a la semana. Y estos enfermeros ferroviarios darán la atención y cuidado al jaguar rodante para que no le duela absolutamente nada. El Tren Maya siempre va a contar con espacios para descansar, para tener estas revisiones, estos chequeos técnicos, cuando no tenga recorridos. Y además hay que recordar que está establecido un mantenimiento preventivo, no solamente correctivo, que permitirá que el tren siempre esté en las mejores condiciones. Construimos un tren para México, hecho en México, en donde estaremos dando este tipo de actividades, en donde no solamente estaremos dando el mantenimiento mayor, sino la actividad mayor y también la reparación de los subsistemas en estos talleres y cocheras que garantizan la vida útil y el correcto funcionamiento de nuestro jaguar rodante. Muchas gracias. Gracias.